En una visita a los alrededores del volcán Poás, el presidente de Costa Rica y su esposa recorrieron restaurantes y tiendas de souvenirs y otras zonas de interés turístico que están en el área de seguridad del volcán Poás para demostrar que aunque las autoridades permanecen en alerta en la zona por la actividad actual del coloso, no hay riesgo en zonas cercanas. No estamos diciendo que no hay una situación crítica, si la hay, estamos entendidos de que el volcán es un fenómeno natural que hay que manejar y hay que estar atentos ante él. Pero se están tomando todas las medidas, la verdad que las personas que trabajan en esta zona, los productores de queso, los productores de ciruelas, verduras, de melocopón, los productores de café tostado, los operadores de turismo, las personas que tienen restaurantes, están pasando la mano. Han perdido una buena parte de una semana muy importante para el comercio como es la Semana Santa y queremos apoyarles. Entonces, les invito de manera muy fraternal para que vengan y apoyen a esta causa que es la causa de Costa Rica. El presidente Solís ofreció activar apoyos a través del sistema de banca para el desarrollo para ayudar a los comerciantes que se han visto afectados por la caída en las visitas de los turistas. Los accesos al Parque Nacional Poás permanecen cerrados y el puesto de control de entrada al Poás está resguardado por oficiales de Policía de Tránsito, la Policía Turística y la Fuerza Pública.